Hola gente, hoy quiero hablar acá de una marca que es la CBJ y el modelo es el TXS es un modelo que cuesta más o menos 10 dólares y que vamos a hablar acá en ese review Gracias por volver a ver un video más acá en ese tu canal Mundo Auricular, si no estás encripto pido tu colaboración, tu ayuda para que sea un script eso me ayuda un montón Quiero agradecer la marca en ese caso CBJ que me mandó ese modelo yo ya había hecho un review no sé si en ese canal Encastellando si está ese video porque creo que fue al principio del año pasado o ya hace un par de tiempo que traje pero si en mi canal allá hay manual de fones si tengo el review es una auricular que tiene una presentación básica no es una auricular 12 dólares tampoco pueden hacer muchas cosas con eso tiene una presentación básica en donde viene el auricular, las puntas y el cable y nada más un cable que es muy parecido a los cables de TRN en cuestión de sonido si pasa una buena calidad en cuestión de no es un cable así que se enreda un poco más fácil ese no es el cable la caja está guardada justo detrás de la cámara y que si tengo que sacarla tenía que apagar la cámara entonces muestro las imágenes in-off pero es un cable ese cable negro enreda un poquito pero la verdad que en cuestión de sonido si funciona bastante bien el auricular es un auricular lindo entra bien en el oído yo no tuve ningún problema es muy parecido a los otros modelos y la verdad que entra bastante bien cuanto a su sonido es un auricular que suena en V pero no es un V tan fuerte como la mayoría de los modelos de 10 dólares es simplemente los KZ de la vida no tanto los últimos DeFi, Krilla y Kastor ya no son tan así pero los pre-DeFi por ejemplo si no él no va mucho por esa onda y si va más por esa onda actual más al estilo DeFi tiene un grave que suena bien no es tan fuerte pero tampoco es plano si lo va a sentir un poco más de punch pero también tiene toda esa información de subgrave de grave todo el punch toda esa información no es grave tan rápido pero si entrega con una muy buena calidad los medios entrega muy bien el crunch de los instrumentos la parte te gusta más metal con más overdrive esas cosas el sonido más crunch te va a entregar pero también si escuchas una música más clásica también te va a pasar toda esa parte más suave la voz la textura de la voz es la diferencia de todo el de voz que tiene cada uno va a entregar bastante bien y los agudos entrega no tan exagerado pero y algunas músicas principalmente las músicas que son un poco más sibilantes te puede llegar a saltar un poquito más esas principalmente las palabras S pero está un poco más controlado la mayoría de las músicas actuales no va a pasar mucho pero dan una conclusión es un auricular que suena muy bien por el precio un auricular que cuesta de 10-12 dólares es una buena alternativa si te gusta el estilo de música así más de sonido en B así que espero que te haya gustado este video nos vemos muy pronto chao hasta luego Chau 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 Chau